Mi mamá siempre le encantó la fiesta, fue, desfilaba ropa, pasó hasta los 95 años, hizo una película, trabajó en radio, en televisión, siempre a donores, pero ella lo lleva, una frustración que tuvo de chica que en esa época no se daba, pero la verdad que todo lo que pudo hacer de grande lo hizo. Exacto, como un hobby, digamos. Totalmente, y añora, y ahora estamos viendo el folclore que baila, y dice, ¿vos te acordás cuando yo bailaba? Sí, todas las asignaturas pendientes, que desde su infancia, casarse joven, todo se postergó. Exacto. Cuando ya en su tiempo vivía en Córdoba, volvió a formar pareja porque quedó viuda muy joven, y bueno, y ahí tenés otro campo para actuar, y entonces las relaciones hizo que bailara. Y te pudiera, digamos, concretar todos esos sueños. Totalmente, totalmente. 99 años no son pocos. Ustedes como hijos que están presentes, seguramente con gran parte de la familia en este festejo tan importante, digamos, ¿qué pueden decir de ella, de su personalidad, y bueno, y de este momento que están transitando tan lindo? Mira, a pesar de la edad, porque somos 29 años, fue una mamá totalmente que, vos no podés creer, con una libertad nos crió a todos. Cada uno hizo su rumbo, sin que, siempre fue muy generosa, muy colaboradora, estuvo pendiente en todo. Viste, siempre tenía, sacaba algo de la galera para darnos una mano en su momento, siempre con buena onda. Qué bueno que puedan compartir este festejo, y que también la gente del hogar, los demás abuelos, puedan estar participando. Sí, nosotros, por un problema motriz que tiene, porque ella vivía sola hasta hace dos años, en Córdoba, se movía muy bien, porque la cabeza está muy bien, las neuronas, no se movilizó más. Y bueno, cada uno de nuestros otros, los hijos, tiene su vida, y mejor pensamos, eran una institución. Tampoco nos llamamos como un hogar. Y ella, desde el día que entró, se siente feliz, dice, mi casa, sus amigas, todo se adaptó. Nunca un problema, es una persona que, les cuento, 99 años, no sé a lo que estar internada, no estuvo a nosotros en el domicilio, nunca tuvo una infección, nunca nada. Y ahora, con la cantidad de años, porque son 9, 99, lo único que toma algo para la presión y dormir. Mirá vos, nada, gracias a Dios. También da un ejemplo, ¿no? Y disfrutando el día de hoy, junto a su familia. Qué bueno que ustedes también puedan expresar, de esta manera, bueno, todo lo que seguramente ya les dio en el transcurso de su vida. Totalmente. Es una persona muy, muy completita. Tiene sus cosas, tiene sus cosas. No, pero es cariñosa. Ya te digo, lo más de todo lo servicial, lo, cómo te puedo decir, su carácter de siempre salir adelante. En las malas, porque hubo época no tan buena, como toda persona, y salió adelante sin nada, sin pedir ayuda, no tuvo miedo de ponerle el hombro a las adversidades.